Dos puertos sostentan este año el título de capitales europeas de la cultura, el de la ciudad croata de Rijeka y el de la ciudad irlandesa de Galway. Como no podía ser de otra forma, la ciudad bañada por el Adriático ha comenzado a celebrarlo ya a lo grande. El epicentro de los festejos tuvo lugar en el paseo marítimo donde se congregaron miles de personas. El espectáculo lleva por título ópera industrial, en el participan 150 artistas, incluido una orquesta obrera y un conocido colo finlandés. Tanto nuestro programa cultural como los eventos que se desarrollarán a lo largo del año, más de 600, están motivados por tres asuntos, el trabajo, las migraciones y el agua. Escriben realmente la historia y la identidad de Rijeka como una ciudad rodeada por el agua, por el mar, pero que tiene además muchas fuentes de agua dulce. Es una ciudad que siempre ha sido industrial. Los trabajadores construyeron este lugar. Y también es ciudad de inmigración. A principios del siglo XX fue el principal puerto de inmigración para los austrohúngaros. En Irlanda también han comenzado los festejos para celebrar la capitalidad. Aunque todos los pueblos de los alrededores de Galway participarán en los cientos de eventos previstos, Clifden ha sido el escenario de la primera fiesta. Tamborileros, percusionistas y portadores de antorchas se dieron cita en el ayuntamiento para marcar el primer acto de una gira que continuará en pueblos de todo el condado esta semana, culminando con la ceremonia de apertura en Galway el sábado. Más de 1.900 acontecimientos en torno a la lengua, el paisaje y la inmigración tendrán lugar en diferentes escenarios de la ciudad. Un lugar mágico como reza su lema.